¡Bomba! Que Play lastimosamente hubieron problemas con él Y bueno, pero bueno, ya estamos acá Con el chico que grabé Con el chico que jugué Pues bueno, está en la descripción del video El video de ida, este sería el video De vuelta, pero bueno, no hubo Y bueno, vamos a pegarnos al tercer lugar Vamos a por el tercer lugar Contra el bronce, eh, y bueno chicos A lo que vinimos Bueno chicos, como les decía Esto se llama modo ataque estaciones Cada modo ataque temporada Me ofrece mejores Y frescas recompensas Y entre más altos puntajes Mejores serán estas recompensas O sea, usted va a terminar Si termina campeón FIFA con tantos seguidores Que ahorita les mostraré la tabla Y bueno, esta será la tabla Ahí pueden ver en donde van a terminar Ahorita el 31 de Enero Y bueno, empezando el 1 de Febrero Ahí les pondrán los seguidores Con los que realmente te quedas Para así, pues jugar Jugar en modo ataque Y así ganar más y más seguidores Y bueno Eh, esta es la tabla Ahí les dejo en la descripción De este video chicos Les dejo el link De esta página Para que vayan y chequen En dónde están O cuántos seguidores Le van a dar Después de que termine Pues bueno, esta temporada Bueno chicos Dependiendo de donde termine El anterior Eh, una suposición Si terminaste de No sé De legendario 2 Ahí te harán Un poco de seguidores Y bueno De ahí tendrás que Seguir el otro camino Y entre más Será más el puntaje Que va a pedir Ea para dar Mejores Recompensas Y así pues bueno Ganarse un jugador Bueno Que podrá ser un Company Un Higuaín Un Reus Un Müller O un Diarra Bueno chicos Eh, por cada fin de temporada Le darán una ficha Donde tendrá que reunir Para un jugador Super pero super Tocho De más de media 90 O de pronto Uno de 88 Que podrán ser estos chicos Vean Alaba Berratti Diego Alves Serna Y bueno Nada mal eh Pero bueno Si llegas a campeón FIFA Eso es lo que entendí Ojito cuidado Si llegas siempre a campeón FIFA Eso será como un ranking Eh, como lo mismo Que hace FUT Champions Será un ranking chicos Y bueno Si llegas a reunir Bastante fichas De modo Pues bueno De modo De modo ataque Y serás campeón Mira chicos Tendrás Para reclamar una ficha Esta De Griezmann Eh Griezmann Delantero Ojito cuidado Siempre que llegues A campeón FIFA Pues te harán una ficha Para reclamar Eh, a Griezmann O sea Tendrán que ser varias Obvio Tendrán que ser varias Pero te harán una ficha Para que completes A Griezmann Media 99 Eh, nada mal Y bueno chicos Espero que me hayan entendido Espero que les haya gustado el video No les olviden Una manito arriba Suscribirse Si no lo están Y bueno Todo para más información Está en la descripción De este video Vamos Ir a la descripción Ir al Twitter Seguime ahí también Que ahí también Estoy muy pendiente De ustedes Y bueno chicos Vamos Nos despedimos Con estos suculentos jugadores Eh Nos despedimos Con estos Super pero super Jugadores Y bueno A reclamar Y a meter ganas A atacar a cada rato En modo ataque Si quieres Pues bueno Un jugador de estos Tochos Y bueno chicos Nos despedimos Ahora sí De pronto más tarde Un directo No lo sé aún Y bueno Espero que les haya gustado el video No les olviden Una manita arriba Suscribirse Si no lo están Y nos vemos En el próximo video Chau chau